Gracias por la invitación del día de hoy. Definitivamente me siento muy emocionada porque hemos estado analizando como todas las aristas, todas estas posibilidades, las nuevas responsabilidades del asesor inmobiliario, ya que nos despertamos hace un par de semanas, hace tres, cuatro, cinco semanas y hoy tenemos un mundo diferente. Y ese mundo que nosotros conocíamos antes no va a regresar más. Entonces el aquí y el ahora del asesor inmobiliario cambió, ya es otro, porque es otro el mercado que estamos viviendo, serán otras las evaluaciones que tengamos que llevar a cabo, serán otros los experimentos que seguiremos y que tendremos que hacer, pero si me permiten una recomendación, amigos, no vamos a hablar más de la enfermedad. De todo lo que está sucediendo, vamos, me refiero a la enfermedad en el sentido del tema, del problema y de la actualidad que estamos viviendo. Porque en este momento es importante poder hablar de soluciones, de la receta. Si todos esperamos escuchar una receta hoy, sí la hay. Para cómo voy a poder generar el entendimiento del modelo de negocios que incluso estamos viviendo hoy por el cambio que tenemos en el mundo. Entonces, de entrada, amigos, recuerden algo interesante. Ese mundo que nosotros conocíamos comercial, el de compradores, el de vendedores, el de propietarios, no va a regresar y necesitamos subirnos a un cambio interesante que tiene que ver con lo que hemos platicado, la digitalización, la tecnología y sobre todo el cómo optimizar nuestros tiempos, duplicar nuestros resultados a través del conocimiento en la tecnología. Y partamos de algo interesante. Piensen ustedes, como escuchaba hace ratito a Pati, y efectivamente, ¿no? Piensen ustedes si estuvieran dirigiéndose a esos propietarios en mis mensajes, en mis posts, trabajando con sus redes, pero a su vez con sus redes simultáneas, que al final van a resultar contactos para mí. Tenemos que tener y cumplir con lo que estamos viendo en nuestra pantalla, que son requisitos indispensables. Número uno, tenemos que ser conscientes de que hoy vivimos en un comportamiento generacional que es considerado como prosumers. Los prosumers somos todos aquellos que somos profesionales consumidores para tener esta pequeña introducción. Dentro de este mundo y de esta masividad de información que hoy todos tenemos a la facilidad de nuestro dispositivo móvil, tenemos que contar con tres características básicas. Ese es el primer aquí y ahora del asesor inmobiliario. El asesor inmobiliario que yo le diría post-covidiano. Y estamos dentro de este proceso que nos ha cambiado a todo el mundo de manera global, la manera de trabajar, de actuar y de producir. Y entonces justamente tendremos que tener estas tres primeras características. Esto es el aquí y el ahora del asesor inmobiliario. Número uno, accesibilidad. ¿Qué quiere decir accesibilidad, amigos? Quien busque en las redes, como las personas que ustedes ven aquí. Fíjense que esta foto me gustó mucho. Me gusta muchísimo porque es justamente el mensaje que yo quiero mandarles. La persona que está aquí ante su teléfono, lo que necesita es que en el momento que estemos buscando a un asesor inmobiliario experto, como definitivamente lo esperaría en Codewell Banker, tengo que ser localizable. En el momento en que yo tengo la manera de buscar un servicio inmobiliario, tú tienes que ser accesible, tengo que poder encontrarte. Obviamente, desarrollar una importante capacidad de respuesta a través de los diferentes recursos. ¿Cómo lo podrá hacer en las automatizaciones de las respuestas? Estar dentro de la tecnología que nos permite tener una atención de manera inmediata por una razón importante, amigos, solo en la Ciudad de México y Estado de México. Y ustedes hagan, si nos ven de otros lugares del país, que seguramente así es, traten de hacer un poco la conversión en relación a la densidad que ustedes tienen en las ciudades donde ustedes viven. Solo en Ciudad de México y Estado de México hay un estudio del año pasado que solamente hasta 2019 existen 200,000 asesores inmobiliarios. Si no tienes una capacidad de respuesta de manera inmediata, todos estos profesionales consumidores en su mano tienen segundos para encontrar otras 11,999 opciones. Entonces, definitivamente la accesibilidad con una buena capacidad de respuesta nos va a dejar dentro del mundo de los buscadores de propiedades, dentro de los buscadores de quienes requieren de un asesor inmobiliario. Y sobre todo aquel trabajo que tú hiciste en hacer llamadas, post, correos, que nos permitan estar dentro de la presencia de cualquier persona que busca nuestro servicio, se va a diluir si no tengo esa capacidad de respuesta porque el último eslabón no va a funcionar. Y desde luego, amigos, la tercera característica importante, conocimiento, conocimiento absoluto del tema. Ayer estaba trabajando con uno de mis grupos, ayer trabajamos sábado y domingo con unos grupos, y me decían mis participantes, les decía algo muy similar que platicaba Pati hace rato. Oye, vamos a hacer los posteos, vamos a hacer guiones con los tres elementos que les he platicado, la parte de humanización, de resultados y del menor esfuerzo por parte de quien solicite el servicio. Y entonces hacían ustedes sus resultados y luego me decían, Elsa, ya me contestaron en mis redes. ¿Qué sigue? ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué le digo? Y entonces es algo interesante que podemos tomar en cuenta. Esa es la receta. O sea, si ustedes esperan una receta hoy, amigos, sí la hay. Y son estos tres puntos básicos del aquí y el ahora del asesor inmobiliario post-covidiano. Accesibilidad, capacidad de respuesta y absoluto conocimiento del proceso de corretaje inmobiliario en sus cuatro grandes momentos. ¿Qué hago antes de tomar una propiedad? Durante la promoción, el lugar más explotable, sin duda, a mi consideración, que será cuando tengo un comprador o un arrendatario, porque las dos primeras partes son predecibles. Y el aquí y el ahora del asesor inmobiliario es que me digas eso que yo no sé. ¿Para qué te necesito? ¿Qué sabes más tú que yo? Y que tú puedas hacer que no puedas hacer por mí mismo. Y definitivamente será, muchas veces es lo más importante y lo que, aunque yo no me dedique a esta actividad, mi sentido común a veces tampoco me lo dice, es qué hago cuando ya tengo un comprador, qué hago cuando ya tengo un arrendatario. Y ahí es donde empieza el secreto de lo que el inmobiliario no puede sustituir a través de una plataforma. Y que en este híbrido de conocimiento con tecnología se traduce el aquí y el ahora del asesor inmobiliario. Por supuesto, es donde sabremos que estaremos viviendo una experiencia de usuario, en el cual nos van a seguir calificando quienes trabajan con nosotros, en nuestras acciones, reacciones, interacciones y la transacción en total. ¿Cómo fue con nosotros? Desde que nos localizaron, desde que nos respondieron. Y sin duda alguna es algo interesante que podemos tomar en cuenta, ¿no? Algo interesante, amigos, es entender el aquí y el ahora del asesor inmobiliario. Nos estamos enfrentando con nuevos modelos de negocios, no solamente en México, sino de manera global. Dentro del sector inmobiliario también han cambiado, está cambiando el mercado. Y esto implica que nosotros lo veamos, lo identifiquemos y lo podamos tropicalizar. Y como lo vamos a ver en el siguiente slide, que puedas tomar lo mejor de ambos mundos. Por ejemplo, las tendencias dentro del sector inmobiliario en otros lugares del mundo, en otros continentes, en otros países, es trabajar en las agencias digitales. Hay unos intentos de esos modelos en nuestro país, sin embargo, justamente por esa necesidad dentro de nuestro país que implica la toma de decisión en nuestro patrimonio. Es un modelo que no ha tenido tanto éxito y no ha permeado, pero el aquí y el ahora del mercado es que nuestra sociedad se está aperturando hacia ello. Este cambio que estaba programado en México para 2030, lo estamos viviendo en 2020. Estamos viviendo el 2030 de la digitalización. Y en algo interesante, nuestra sociedad y nuestro país se está abriendo a la posibilidad. Entonces, ¿qué es lo que sucede en otros países, en otros continentes? Entonces, existen dentro de las tendencias del sector inmobiliario esas agencias digitales. Es un mercado muy de millennials hecho para millennials, en el cual prácticamente este tipo de agencias se convierten en prácticamente un servicio a la carta, porque le dicen al propietario, señor propietario, ¿quién puede ser la mejor persona para vender su propiedad? Usted. Usted que mejor la conoce. Usted que a lo mejor incluso tiene el tiempo. Y entonces, ¿qué es lo que sucede con estos modelos? Se empieza, supuestamente, a generar la satisfacción de la carencia de los modelos actuales que existen, que al final es la base del surgimiento de cualquier modelo de negocios de alguien que genera cierta disrupción en presentar una nueva posibilidad. Sin embargo, por ejemplo, ¿qué sucede con los asesores inmobiliarios que somos los de la vieja escuela, los que hemos trabajado de manera tradicional en otros continentes? ¿Ellos se han extinguido? ¿Ellos han terminado de trabajar sin COVID y con COVID? No, amigos. ¿Cuál ha sido la estrategia entonces? ¿Cuál es la estrategia para ellos en este momento? Que al final se traduce mucho a la sociedad que tenemos en México. En México no somos iguales que en España, ni que en Italia, ni que en cualquier otro país o continente. En México tenemos una ideología importante. Nosotros construimos una propiedad para toda la vida. Es una decisión que normalmente tomamos una o dos veces en nuestra vida, a diferencia de otras culturas y otras sociedades. Por eso no podemos intentar, por lo menos en los próximos 10 años que nuestras generaciones están cambiando, el querer innovar con ciertos modelos. Lo estamos viendo hoy con modelos que existen, que no me gustaría mucho mencionar sus nombres, pero los vemos que repuntan y repuntan en nuestras redes sociales. Sin embargo, esos modelos han tenido una tendencia hacia la baja por las mismas tendencias de los profesionales consumidores. Si ustedes en esas flashes que les dan en sus redes sociales, de esas empresas digitales que te dicen, ya no pagas grandes comisiones, ahora solamente paga una cantidad fija, vean, amigos, los comentarios que están abajo, de esos usuarios de experiencia. ¿Y qué es lo que dicen? Tú ves que estás pidiendo un pago inicial y luego, y si no se vende, y si no se renta, y si necesito asesoría y acompañamiento posterior, ¿qué sigue? Y entonces, ¿cuál es el sonido? Grillitos. ¿Por qué? Porque ellos definitivamente no están teniendo un servicio profesional ni integral. A lo mejor profesional en su modelo de negocio, sí. Eso no lo vamos a discutir. Pero no es el servicio 360 grados que el propietario de un inmueble en México necesita. Es asesoría antes y después de vender la propiedad. E incluso es aquel servicio que hace que el sector inmobiliario y que el profesional inmobiliario sea insustituible. Y por eso ellos utilizan esta estrategia que me parece parte del ingrediente de nuestra receta del día de hoy. Hacer muy bien lo que ellos hacen. ¿Qué es lo que ellos hacen? Tecnología, accesibilidad, capacidad de respuesta, capacidad de poder llegar a un gran número de contactos. Y hacer otras cosas que ellos no pueden hacer. ¿Y qué es lo que ellos han perdido? En esa sensibilidad y en esa parte de querer generar esta disrupción tan innovadora. Ir al segmento de los clientes que buscan un servicio personalizado. Esa es parte del aquí y el ahora del asesor inmobiliario en nuestro país. Que es una sociedad completamente diferente. Hace algunos años tuve la oportunidad de participar en una respuesta por un modelo de negocios que nos proponía Uber Real Estate. En el cual te decía Uber, no solo te voy a llevar a tu casa. No solo te voy a llevar comida. Ahora podrás encontrar al asesor inmobiliario más cercano que encuentres a la propiedad que tú quieras ver o que tú quieras visitar. Como si fuera un Uber. Sin embargo, ese modelo, esa iniciativa, ese primer acceso a ese modelo de negocios tiene cerca de cuatro años. Y en nuestro país no tuvo el éxito que se esperaba. ¿Por qué? Porque nuestra sociedad no está preparada para ello. Necesitamos ver una propiedad, traer a toda la familia, a quien tiene el dinero, el deseo, la decisión, quien paga, quien decide y quien vigila. Y entonces, esa es una decisión que no se toma de un día para otro. En nuestra sociedad no es así. Pero estamos enfrentando la posibilidad de sí abrirnos a determinados canales. Sin embargo, esa es la receta, amigos. Generar estas dos opciones, esta estrategia que nos permita tomar lo mejor de la parte digital, pero no perder el segmento de quienes buscan el servicio personalizado. Y quiénes son el 90% de nuestros clientes. Porque quienes nos dan el negocio, amigos, son los propietarios. Y los propietarios todos somos arriba de esa generación X, arriba de los 30 y muchos, ya llegando más hacia la década de los 40, que son aquellos quienes deciden la toma de decisión de la propiedad que se va a vender. Lo primero al final es la mercancía. Si no tengo la mercancía, no tengo manera de trabajar con compradores. Es una consecuencia, es una causa y es un efecto. Es física. Si incluso ustedes lo pueden tomar en cuenta de esa manera, por eso quien tiene las exclusivas controla el mercado. ¿Por qué? Porque lo primero es la mercancía. Una buena obtención, de manera natural, trae a un comprador o trae a un arrendatario. Entonces, ¿quiénes son los que nos dan la mercancía? Los propietarios de los inmuebles. Y ellos no somos millennials en este momento. Entonces, sin duda, pero estamos ya con la apertura de entender que hoy estamos trabajando ante un escenario que me obliga a estar dentro de procesos digitales. Entonces, no perdamos la diferencia en ello, pero necesito atención personalizada. Digital, a distancia, presencial, pero mi casa es especial. Mi casa no es como cualquier otra. Y este negocio, amigos, es de personas, de empatizar y de decirte, quiero ayudarte a que tú puedas trasladar esta nueva situación de vida o circunstancia, ya sea para mejorar, para tener una propiedad por familia creciente, decreciente, cambio de ciudad, etc. Porque piensa en algo interesante, amigos. Creo que en algún momento lo habíamos platicado. Quien vende una casa, algo determinante ha pasado en su vida. Su vida es un antes y un después. Tú vendes una casa o la compras porque alguien nació, porque alguien se murió, porque alguien se casó, porque alguien se divorció, porque te fue muy bien en el trabajo o porque perdiste el trabajo, porque necesitas liquidez o porque quieres invertir. Entonces, algo determinante pasa en tu vida cuando tú quieres vender o rentar una casa. Por esa razón, la parte digital es una herramienta. Pero aquel nicho que necesita ese servicio personalizado en México, somos todos. A lo mejor posiblemente podamos hablar de un 15% de aquellos que lo pueden hacer de manera digital, porque la misma naturaleza de su negocio y desarrollo así lo permite. Entonces, ya hemos hablado del tema, sin embargo, ¿qué hago? ¿Cuáles son las herramientas? ¿Cuáles son esas competencias necesarias para negociar con mis clientes, con mis prospectos y poder empezar a tener esta producción? Antes decíamos que el asesor inmobiliario nacía y que con el tiempo se especializaba. Y esto no es así, amigos. El buen negociador, el buen asesor inmobiliario, el aquí y el ahora del asesor inmobiliario, es ser un buen negociador. Y un buen negociador no nace, se hace, se forma. Y es justamente ahora que tenemos el tiempo para poder hacerlo, el momento de poder afilar las habilidades en nuestro negocio. Sin embargo, les quiero compartir algo. En esta imagen que ustedes están viendo aquí, incluso yo no hablo de habilidades. Las habilidades es aquello que puede ser interesante que tengas, que puedes irlo forjando, que es ideal y que en el camino lo puedes ir desarrollando. Y que, bueno, no debes preocuparte mucho por ello porque es algo que tú puedes ir desarrollando conforme vas realizando tu actividad. Sin embargo, hoy, amigos, lo que ustedes están viendo aquí, yo le digo competencias. Lo nombro y lo titulo competencias. ¿Por qué competencias? Porque es sí o sí lo tienes que tener. Y lo principal, amigos, es generar este espíritu, esta actitud importante que debemos tomar en cuenta. Y ustedes que me conocen saben que mi estilo no es la parte, no es convertirme en alguien motivacional, pero les quiero decir algo interesante. Vean este ejemplo. El ejemplo que les quiero compartir el día de hoy es de un jugador de fútbol americano. Como ustedes saben, me gusta mucho el fútbol y de todo tipo. Pero dentro del fútbol americano existe un jugador en Estados Unidos que en algún momento fue muy exitoso y ganaba mucho dinero, como sabemos que ganan estos jugadores. Entonces, un día, sin que se lo esperaran, en ese equipo que él jugaba, los cardenales, le dice, el entrenador, te vamos a dar de baja. Cuando era el más exitoso y ganaba mucho dinero. Y entonces le decía, oye, ¿pero por qué me estás despidiendo? ¿Qué pasa? Le dice, mira, tu talento, tu talento no es una excusa para que seas flojo. Y tú no cumples con la exigencia que te estamos pidiendo, no cumples con el entrenamiento, no cumples con las tareas y tu talento, no justifica tu flojera. Entonces, este jugador le dice, bueno, la verdad es que yo me la llevo ligera, ¿no? Lo que quiero es llevarme la ligera y entonces de esa manera no estresarme. Y entonces, ese es mi estilo, me la llevo ligera. Y justamente los entrenadores le dicen, lamentablemente tenemos que dejarte ir porque eso no justifica tu no cumplimiento a las actividades que tienes que hacer de perfección en habilidades y competencias. Entonces, este jugador se queda sin trabajo un año haciendo de todo, de todas las actividades, incluso repartiendo en bicicleta, haciendo diferentes actividades. Cuando él era una persona que ganaba muchísimo dinero. Y después de un año, después de un año, de no ganar esas millonadas y conformarse con ciertas propinas, con dinero muy, muy significativo, muy totalmente nada que ver con lo que el jugador ni a ganar, incluso en una hora de su trabajo. Después de un año, logra encontrar trabajo en otro equipo. Pero en ese equipo le dicen, tienes que volver a iniciar de cero y te voy a pagar 150 mil dólares. Algo que para ellos no es nada. Y entonces él decía, es que por esa cantidad no me siento motivado para dar los resultados que ellos esperan. Sin embargo, al verse orillado a volver a forjar esta carrera y este prestigio dijo, bueno, no me siento entusiasmado, pero lo voy a simular. Y entonces él, sin tener ese entusiasmo, simulaba que lo tenía, empezó a trabajar con todo ese talento y a desarrollarlo y a volver a tomar las habilidades y todas las tareas que tenía que llevar a cabo para convertirse nuevamente en ese jugador que ganaba grandes millonadas. Y entonces, justamente después del tiempo, incluso la prensa lo determina como uno de los jugadores más entusiastas que dentro de la NFL se habían visto. Pero, ¿qué es lo que sucede, amigos? Él lo dijo en una entrevista, porque hoy incluso da coaching de ventas en Estados Unidos y dice, yo no tenía el menor entusiasmo, pero lo tuve que fingir. Y lo fingía al principio y pudieron, yo decía, es que no puedo trabajar con una cantidad tan pequeña como es la que me pagan ahora. No me siento entusiasmado, pero lo voy a tener que fingir. Y esa palabra, amigos, entusiasmo, esa palabra cambia los resultados y puede cambiarlo una vida. Entonces, yo creo que hoy todos nos sentimos así. Decimos, ¿cómo me voy a sentir entusiasmado por una pequeña parte que estoy ganando de lo que normalmente estoy acostumbrado a hacer? Si en este momento no te sientes entusiasmado como ese jugador, amigos de la NFL, fíjelo. Piensa que estás trabajando con el mejor sueldo, con los mejores ingresos, con las mejores circunstancias. Y entonces, quien esté trabajando contigo con los ejercicios, como nos decía Patti, posiblemente en este momento todo tiene cierto stop, cierta lentitud que esté llevando la circunstancia que estamos viviendo. Pero en el momento que alguien esté listo para tomar la decisión de vender o comprar una casa, entenderán que tú eres la persona adecuada. Entonces, ese sentimiento, amigos, y la palabra entusiasmo en este momento, que es espíritu y actitud, que te tiene que gustar lo que haces, es lo que en este momento va a generar una diferencia hacia todos y cada uno de nosotros. Entonces, ese espíritu, esa actitud, la integridad, la perseverancia, desde luego la humildad y el conocimiento que tenemos que desarrollar, amigos, si me permiten, son competencias del aquí y el ahora del asesor inmobiliario para que seas ese gran negociador que implica nuestro negocio. Entonces, sin duda, si me permiten una recomendación, eso que tenemos enfrente no es negociable, no es una habilidad, sí, por supuesto, lo puedo ir desarrollando y lo puedo potenciar. Sin embargo, es un requisito indispensable para estar dentro del sector inmobiliario. Y todos sabemos que no es cuestión de un paso. Tenemos que generar una muy buena planeación que hoy tenemos el tiempo para hacerlo, prospección. Pero todo esto que estamos viendo aquí, amigos, como lo veremos en un momento más, se tiene que dividir ahora en dos grandes rubros, en la parte tradicional y en la parte digital de cómo lo vamos a llevar a cabo. Entonces, aquí tenemos que generar una línea que todo esto que estamos viendo aquí dentro del aquí y el ahora del asesor inmobiliario es hacerlo de manera tradicional y de manera digital. En nuestra planeación, en nuestra prospección, en la manera de generar citas, de cómo incluso nos entregan documentación, trabajar en los nuevos precios de venta de acuerdo a las circunstancias que estamos viviendo y los ajustes que tiene el mercado y generar una buena firma de exclusiva. Sin eso no tenemos mercancía, no tenemos nada. Si yo ahorita en este momento me voy a un Costco, a un Liverpool, a cualquier tienda y aunque tenga la mejor ubicación, el mejor contador y la mejor infraestructura, si no tiene mercancía dentro, no nos sirve de nada. Entonces, es algo importante que podemos tomar en cuenta. Esta prospección se reduce a la herramienta que tú quieras tomar, pero a los siguientes puntos. Conocer que quieren personas que quieren vender, y ayudarlas. Hoy todos se encuentran en sus redes. Buscar a quienes necesitan de nuestro servicio de manera digital. Evidentemente, hoy no lo podemos hacer de manera personal, pero buscar a estas personas que necesitan de nuestro servicio y por lo menos establecer de tres a cuatro horas de prospección activa al día, de dos maneras, digital y tradicional. Ese es el aquí y el ahora del asesor inmobiliario. Esa prospección online que va a ser ese plan que va a generar un mayor número de solicitudes de información. Nos va a generar un mayor posicionamiento de nuestra empresa, porque recuerden que dentro de nuestro negocio, dentro de lo que nosotros estamos trabajando, nuestra casa, nuestra franquicia nacional, está haciendo un trabajo para nosotros, pero también nosotros necesitamos generar el trabajo para cada una de nuestras oficinas. Entonces, hay que generar un buen posicionamiento en nuestras empresas, creación de las campañas de interés en medios específicos, banners en correos masivos, inversión, proceso creativo, tecnología, a través de las diferentes redes sociales y plataformas de publicidad. Es un nuevo lenguaje. El aquí y el ahora del asesor inmobiliario es adquirir ese nuevo lenguaje. Son nuevos conocimientos. Yo me acuerdo que en algún momento, hace unos tres años, en un par de años, casi tres, que empecé a trabajar con muchos de mis compañeros en Liga Global, me hablaban de todo esto y yo decía, ¿qué es esto? No les entiendo. Pero ellos han sido como muy empáticos y me han ido enseñando todo este nuevo lenguaje. Yo no sabía qué era un banner, qué era una campaña, qué era pautar, qué era todo este tipo de tecnología, la parte de las redes sociales, la segmentación y cómo generábamos estos resultados. Entonces, algo que yo siempre les dije a ellos es, y siempre se los comento, oigan, pues todo esto me parece muy bien. Qué bueno, me da mucho gusto, ya lo estoy aprendiendo. Y yo necesito que me hablen de resultados. Las herramientas supongo que no es difícil investigarlas. Lo que a mí me gustaría que tú me dijeras es que con esta información que tú me estás diciendo, ¿cuáles son los resultados que voy a tener y cómo los implemento a que yo tenga dinero en mi cuenta? Eso es lo que yo quiero saber. A que lo tengan los que estamos dentro del sector, los que están haciendo el corretaje inmobiliario. Quiero que me digas eso, cómo se traduce a resultados. ¿Cómo hago que ellos tengan dinero en su cuenta y que ganen dinero? Entonces, al final, amigos, observen este slide. Plan que genera mayor número de solicitudes de información. Eso se llama contactos. Si vemos la manera tradicional, prospección offline, como lo hacemos de manera tradicional, a través del cambaseo de los tratos directos, de las propiedades con contratos vencidos, de cartas a los vecinos, de trabajar con el círculo de influencia, que al final en este momento es en tus redes sociales, del networking, como lo hacemos en eventos y en muchos lugares, a través de tus actividades sociales, ocupacionales, y de las recomendaciones, como lo hacemos de manera tradicional, pero que hoy todo eso lo hacemos de manera digital. Al final, amigos, vean ustedes la fórmula tradicional y vean la fórmula digital. Y todo empieza y parte lo mismo. Generar un número de actividades que te permitan encontrar contactos y prospectos que a través de la presencia de tu nombre y de tu marca y de qué es lo que tú haces, puedas generar solicitudes de información de alguien que te llama, te contacta o te escribe, y te dice, necesito vender una casa, quiero comprar un inmueble, no tengo, no sé si es momento de comprar o de vender, ¿con quién me puedo contactar que me digan en este momento cuánto vale mi casa? Etcétera. Y el proceso, el aquí y el ahora, amigos, es tomar ambos escenarios, ambas herramientas, la parte digital con la parte tradicional que hoy se conjunta a través de las redes sociales y de toda la parte digital que estamos llevando en este momento. Entonces, el aquí y el ahora del asesor inmobiliario nos hace más 360 multidisciplinarios, nuevamente multitask. Y entonces, cuando salgamos de este escenario, lo mismo, necesitamos tener las habilidades para llevar a cabo un proceso personal, cómo lo podríamos hacer de manera digital y con todas las herramientas e incluso los dispositivos como herramientas que necesitamos para trabajar el día de hoy. Sin embargo, todo esto, amigos, es algo que vamos a hacer una vez que estemos saliendo nuevamente a la economía reactivada. La pregunta es si ustedes están listos para ello. Y es parte de lo que hoy en esta planeación necesitamos estar listos. Es como entrar a la línea de salida, como estar en este entrenamiento para ir hacia la nueva línea de salida. Entonces, la segunda regla de aquí y el ahora del asesor inmobiliario se llama experimenta. Experimenta con todas las herramientas que necesitamos tener. En este momento no pasa nada. La mejor manera de estar trabajando en este momento es a través de experimentarlo. Con lo que yo hago todos los días como asesor inmobiliario y las herramientas que tengo en mi oficina y las herramientas que me está dando mi oficina nacional y el gran modelo en el que yo estoy trabajando con mi marca que es de las más importantes en el mundo. Y entonces, evidentemente, experimenta, experimenta. Es el momento de que podamos experimentar. La parte digital, amigos, que al final es el aquí y el ahora del inmobiliario, se reduce a los siguientes puntos. Que yo creo que nadie está peleado con eso. Hacerlo a través de la manera digital que es el nuevo, el hoy y a la hora del asesor inmobiliario y reducir costos. Mejorar tu eficiencia, que sin duda creo que es algo que todos queremos hacer. Es un problema que sí quiero tener, mejorar mi eficiencia. Desde luego, generar un multicanal que no importando en dónde estemos y a través de la tecnología y del Big Data podamos generar un multicanal de comunicación y de procesos. ayudar el proceso de digitalización sin perder de vista, porque la ley también nos lo dice, como he tenido la oportunidad de trabajar con ustedes, siempre nuestros expedientes y nuestros archivos tienen que ser digitales y también presenciales, pero en este momento la ley, ¿cuáles de ellos nos permiten tener de manera digital? Eso es parte de lo que tenemos que ir aquí y ahora el asesor inmobiliario. Desde luego, contribuir con la ecología, que esto es algo interesante. Yo creo que si algo estamos aprendiendo hoy es que también nos estamos haciendo mejores administradores, hoy también vamos a ser un poco ecoadministradores, vamos a cuidar un poco más nuestro entorno, vamos a salir siendo alguien totalmente diferente y hoy la tecnología, siempre, ¿no? Desde que surge la tecnología. Y entonces, si bien estoy preparado para el slide que vimos antes con mis juntas con mis clientes de todas las generaciones, aprender a manejar mis dispositivos, tenerlos, entenderlos y aceptarlos como herramientas de negocios para que ustedes sepan cómo funcionan. Por ejemplo, en Legal Global, siempre que estoy trabajando en mis rallies y en muchas cosas, siempre tratamos incluso de tener muchos conocimientos de cómo se utilizan las herramientas digitales y cómo funcionan desde prender la computadora, uno, hasta el, todos los elementos de conocimientos y capacitación con los másters en tecnología. Entonces, ustedes, amigos, hoy que tenemos el tiempo, es parte de la quilla y la hora del asesor inmobiliario. Incluso esto es lo que hoy vemos en nuestra vida diaria, que incluso nos permitirá trabajar desde nuestra casa y esa optimización del tiempo que vamos a tener de manera importante. La tecnología, que incluso hoy nos permite tener firmas electrónicas, como lo hacemos en Legal Global a través de nuestros contratos de arrendamiento para renovaciones de contrato y quienes quieren hacer arrendamientos nuevos hoy. Por ejemplo, ¿se acuerdan que si alguien, por ejemplo, ha trabajado con nosotros, ya tenemos algún tiempo que a través del Big Data, también tenemos la tecnología para que podamos ver que el cliente con el cual yo estoy trabajando sea el mismo que está dentro de su identificación oficial, dentro de su pasaporte, que es la misma información que tiene el INE o migración. Y entonces, esa es tecnología. Lo capturo, lo encripto, veo su posición dentro del tiempo que lo haga válido, identifico los certificados digitales y puedo generar hoy la firma incluso de un contrato, ¿no? Entonces, el aquí y el ahora del asesor inmobiliario es la tecnología, pero algo interesante que yo he visto en mis grupos siempre, amigos, el primero que tiene que tener esta apertura es el inmobiliario. Yo no le puedo, por ejemplo, hablar a alguno de mis clientes de una firma electrónica si yo mismo no lo entiendo. No entiendo cómo es el proceso y cuál es la parte y el fundamento legal que me permitan tener lo que a mí me interesa. El día que yo tengo un problema, qué bonito se ve tu dibujito ese que se ve ahí, está bonito. Pero a la hora que yo tengo un problema, ¿cómo me vas a ayudar a salir de ese problema? Eso es lo que yo quiero como una solución. Y entonces, ese es el aquí y el ahora del asesor inmobiliario, tomar estos nuevos conocimientos, la tecnología que hoy existe, incluso la jurisprudencia que existe en cada uno de estos casos en el momento que tienes una controversia, es decir, cómo se soluciona legalmente. Y entonces, vean cómo en la calle la quilla y la obra del asesor inmobiliario es justamente trabajar con estos escenarios que nos va a permitir incluso dar una buena credibilidad a nuestros clientes y confianza. Otro punto importante de la quilla y la obra del asesor inmobiliario, amigos, no solamente será tener estas herramientas digitales, entender que nuestro mercado ha cambiado y que nunca va a volver a ser el mismo, de tener tecnología, de cómo eficientar procesos a través de todas las herramientas digitales que podemos hacer, incluso de firmas de contratos. También nuestros mercados van a cambiar los valores. Es parte de la receta que yo tengo que ver ahorita. Justo estoy con uno de mis maestros de la facultad trabajando justamente en toda la teoría y todas las posibilidades que ante los cambios de mercado, que hoy se llama COVID, pero puede ser lo que sea, violencia, cambio de gobierno, incertidumbre y cualquier temporalidad, hechos naturales que suceden en nuestra vida, un terremoto, un ciclón, lo que sea. ¿Cómo cambia y cómo se mueve el mercado dentro de las diferentes temporalidades y cómo lo analizamos, cuál es la parte contractual, etcétera? Entonces, al final, amigos, nosotros no somos más listos que el mercado, el mercado es más listo que nosotros. Es algo en lo que también tenemos que trabajar dentro de la quilla y la obra del asesor inmobiliario. Entonces, solo se venden inmuebles a precio de mercado. ¿Cuál es tu mercado hoy? ¿Cómo se está moviendo la oferta y la demanda dentro de la zona y dentro de los, de todos aquellos escenarios que hoy estamos viviendo? Entonces, ¿qué es lo que le voy a tener que decir en este momento a los clientes con los que yo trabaje, a estos prospectos con los que voy a trabajar en mis redes y en mis posts y en todo lo que hemos platicado? Si necesitas vender, esta va a ser tu realidad. Y esa realidad yo como inmobiliario se la tengo que hacer ver y yo también la tengo que entender y trabajar con ellos. Y los precios competitivos en una zona, amigos, es igual a los precios que se pagan por metro cuadrado en la zona. Y eso es lo que nos lleva a empezar a trabajar en los ajustes que el mercado puede tener. que incluso ya lo teníamos dentro de una tendencia el año pasado por el cambio de gobierno, por la incertidumbre, etc. Hoy estamos viviendo otro proceso y entonces, ¿cómo se comporta el mercado? Eso es algo en lo que todos tendríamos que trabajar en este momento de manera personal. lo he estado midiendo, es impresionante cómo la parte del sector del arrendamiento ha tenido prácticamente cambios imperceptibles donde sí lo vemos es en la venta. Y entonces, no es el tema del día de hoy, pero es lo que entonces tienes que empezar a medir. si mi prospecto o quien trabaje conmigo quiere vender o quiere vender el día de hoy, ¿cuál es su realidad? ¿Qué es lo que me está indicando el mercado y hacia dónde me tengo que orientar y cuáles serán mis conocimientos y mi manera de llegar a los valores de mercado realmente? ¿Y cómo voy a establecer esas estadísticas y ese fundamento para trabajar con mis propietarios que en este momento van a necesitar fonderse, tener liquidez a través de sus inmuebles? O te dicen, la regla es quedarte en casa. ¿No tienes casa y yo te consigo una? Pues sí, pero ¿en cuánto? ¿Y será el momento? ¿No será el momento para aplicar un crédito hipotecario? ¿No lo puedo aplicar? Entonces, en este momento, amigos, es una respuesta que no vemos en nuestras series, sino que a través de trabajar, de pegarte a todos los cursos de capacitación que existen. Y desde luego, habrá quien te diga, ¿sabes qué? Pues qué bueno que me digas en relación a todo lo que tenga que ver con rentar y vender un inmueble. Yo no tengo ninguna prisa. Bueno, pues entonces en este momento la mejor receta será rentarlo o esperar el número de años necesarios que tenga que transcurrir para alcanzar la plusvalía si alguien de mis prospectos sigue pensando en precios elevados. Hoy me decían, es que con el cambio del dólar ahora vamos a poder tener propiedades más caras. Si la gente quiere dolarizar, no es así, amigos. si tú quieres dolarizar tienes que establecer el tipo de cambio de moneda en relación a lo que el mercado va a establecer en este mercado comidiano y postcomidiano. Entonces es algo interesante que debemos tomar en cuenta porque el inmobiliario se convierte como el doctor. Tengo que darte buenas y malas noticias. Eso es lo que yo voy a trabajar contigo. ¿Por qué? Porque no es conmigo ni contigo, es con el mercado. Es lo que hoy se está moviendo dentro de los inmuebles. Es lo que un comprador de Buena Fe está dispuesto a pagar en condiciones actuales por metro cuadrado en determinada zona. Entonces no es conmigo y es lo que yo voy a trabajar contigo y ver la realidad de los valores. Entonces es lo que debemos de analizar. Evidentemente en venta podríamos hablar entre un, podríamos hacer ejercicios entre un 15 y un 30% para que podamos ver cómo se mueven los valores en el momento que ya podamos salir. Y en cuestión de arrendamiento, amigos, no hemos tenido prácticamente ningún cambio. ¿Por qué? Porque en este momento la reactivación ante la incertidumbre y no saber qué va a suceder, entiendo que necesito una casa por necesidad básica y porque hoy más que nunca valoro los lugares de vivir de manera independiente. Pero en lo que se reactiva la economía sería menos probable tomar una decisión de compra, pero sí de arrendamiento. Entonces los valores en arrendamiento, amigos, no han cambiado tanto a 27 de abril de 2020. en un mes nos vemos y lo podemos volver a analizar. Entonces, es algo importante. El mercado es en tiempo presente, no en tiempo futuro. Y justamente esa es la realidad en la que hay que trabajar, irla midiendo y sobre todo empezar a identificar cómo se va a mover. Otro punto interesante de la quilla y la hora del asesor inmobiliario, amigos, que aquí sí me gustaría tener algo, me permito hacerles una recomendación. la manera en como también nuestros clientes van a buscar inmuebles, van a querer verlos. Antes decíamos que ese poder de la percepción era a través de las mejores fotos. Miren, el poder de la percepción de cualquiera que se dedica al sector inmobiliario y que no pueda hacer un recorrido de un inmueble, estés o no estés, creo que va a ser un diferenciador básico a partir de que salgamos a mercado. Incluso ahorita todavía no tanto. ¿Por qué? Porque si yo no puedo hacer un recorrido virtual 360 grados, incluso les quería mostrar un ejemplo, pero en este momento, amigos, tengo más de 20 años en el sector y que soy de la vieja escuela 100%, no concibo en este momento a un inmobiliario con una propuesta de valor en el mercado que solo me hable de una simple foto, que no me pueda hablar de el que pueda vender mi propiedad estando ahí o no estando ahí y que pueda destacar lo mejor de ella. Esa infraestructura, amigos, yo creo que ya no es negociable y es el aquí y el ahora el asesor inmobiliario porque va a ser el poder de la percepción de tu oficina y de tu servicio como inmobiliario y de tu alcance. Entonces, eso sí es una parte interesante, solo las mejores fotos, no es así, amigos. Hoy serán los mejores videos y los mejores recorridos virtuales. Incluso, si nos da tiempo, al final les voy a mostrar uno que a mí me gustó mucho, que fue de los que más me gustó, porque también he visto algunos que no son amigables. Pones un recorrido 360 grados que yo estoy viéndolo y estoy ahí con mi mouse y digo, ¿y esto qué? ¿y esto cómo funciona? Es parte de la tecnología que hoy también los proveedores de esos servicios también ya lo están viendo. Hoy han hecho de manera muy amigable el recorrido 360 grados con tu mouse, con el mouse lo vas llevando en un clic y te va llevando por todas las áreas, pero no eran tan amigables, le tenías que buscar más y mover el celular y una serie de cuestiones. Entonces, yo no concibo en este momento el aquí y el ahora del asesor inmobiliario sin un recorrido o sin la capacidad de ese inmobiliario que me presente una propuesta de valor como propietario o como comprador si yo quiero ver el inmueble de manera inmediata a través de un recorrido virtual o de un buen video o de ver personalmente el inmueble de manera presencial que lo puedas ver, como es lo que hacemos en México. En México nadie sabe lo que quiere hasta que lo ve. Y quienes tomamos la decisión de comprar una propiedad somos nosotras como mujeres, el 90% de las veces. Y entonces nosotros como mujeres tenemos que ver qué hay alrededor, entrar, ver la propiedad, percibirla. Pero si de manera muy rápida me permites ver un video, cuando yo vaya a visitar personalmente un inmueble, eso se va a traducir a una carta de intención. Porque estás prácticamente con la información, con los interiores y con la peor parte, el precio. Si a eso le pongo la cereza del pastel, que jurídicamente es compatible a la forma de pago que tú tengas, eso se va a traducir a una carta de intención. Eso es lo que hablamos a relación a soluciones, a cómo haces que suene tu caja registradora y que tu cuenta todo el tiempo tenga actividad. Es a través de que tengas las herramientas. El aquí y el ahora del asesor inmobiliario definitivamente, amigos, yo no lo consigo sin eso. Sin que puedas generar una propuesta de valor de visitar un inmueble estando ahí o no estando ahí de manera digital. Otro punto importante del aquí y el ahora, amigos, es el diseño por soluciones. Como lo hemos platicado en algún momento, les quería platicar de un ejemplo que escuché hace mucho tiempo y que en ese momento como que no le di tanta importancia, pero en este momento lo entiendo perfectamente y moría por contárselos. El diseño por soluciones. En este momento, como ya vimos la casa covidiana, ya vimos los espacios, ya vimos lo importante de los espacios diferenciados, de que en el momento que yo tenga la necesidad de tener un espacio propio, lo puedo hacer. De que si yo necesito trabajar desde mi casa y de manera privada, eso es algo interesante. Piensen en algo, amigos. En este momento, todos los que estamos trabajando desde la casa, tenemos los ruidos exteriores, tenemos a lo mejor a la familia que en este momento quiere desayunar o quiere comer y yo necesito estar pegado trabajando todo el día. Esa necesidad de ruido, privacidad, de aislar los ruidos de privacidad. Ahorita, si alguien de ustedes escucha el, este, se venden ni se compran muebles, es porque en realidad ni esa señora descansa en el covid. O el señor de la basura o el señor del agua, eso es lo que hace que el diseño hoy se traduzca en soluciones y que todos aquellos que tengan esos espacios diferenciados donde me permita también trabajar en casa va a ser algo importante. Y ustedes dirán, pobrecita, que lo quita, ¿por qué razonemos la imagen de un estadio? Porque esto es algo que ha sucedido y que fue una teoría desde el año 1985 a través del estadio del Juventus, el estadio del Juventus se encuentra en Capri. Y justamente esto sucede desde hace muchos años en donde el diseño se convierte en soluciones y yo lo vi a través de este estadio. ¿Por qué? Porque en los estadios de la Liga Europea las barras, es decir, las forras, se peleaban todo el tiempo y se agredían todo el tiempo no permitiendo que el espectáculo del fútbol ya fuera familiar porque era muy agresivo. Y entonces decían quienes manejaban la liga entre otros dirigentes estatales y dirigentes y muchas autoridades. ¿Cómo vamos a lograr la solución? La solución era cambiar, cambiar los diseños de los estadios. Entonces, ¿qué era lo que ellos hacían? Tener más fuerza en relación a la policía y quienes cuidaban de la seguridad pública, capacitarlos para enfrentarlos a esta masividad y controlar este tipo de conflictos, instalar cámaras en todos los estadios para identificar quiénes eran los que causaban los problemas, vetarlos y nunca más dejarlos volver a entrar, incluso seguirles un proceso legal. Y tres, quitar las rejas. En todos los estadios donde había esas grandes rejas que dividían a las porras unos entre sí de los equipos contrarios, empezaron a quitar las rejas y a diseñar e instalar butacas. Entonces, tú instalas butacas y de manera inmediata tu espacio personal queda delimitado y no te permite el movimiento tan fácil. Y entonces, justamente les quiero compartir esto que sucedió y que sucede, por ejemplo, en las ligas europeas de fútbol, de manera específica en el estadio de Juventus, en donde justamente el diseño puede dar soluciones. Y hoy es lo que vemos con nuestras propiedades, esas propiedades que antes decíamos, ahora el diseño va a ser solución, sí. ¿Por qué? Porque esas propiedades que te permitan ser la casa post-covidiana, la que me permita trabajar, estudiar, producir y vivir teniendo un espacio privado para cada uno de esos espacios diferenciados va a ser y va a representar una solución para nosotros. Todos aquellos que teníamos inmuebles con amenidades que decían, es aburrido, oigo amenidades y es lo más aburrido que existe porque es lo que todo el mundo dice, pero esas amenidades hoy te están permitiendo tener un libre espacio. Fíjense que en alguna ocasión les platiqué de mi estudio, pues ahora les quiero platicar de mi roof garden. Entonces, antes yo no vivía en este edificio y ahora tengo un roof garden que yo decía, qué interesante, nada más un día hice una fiestita, apenas fue el cumpleaños de mi hijo y hago yo una super fiesta por Super Bowl y demás, ¿no? Y entonces hoy, gracias a ese roof garden, nos permite subir, ejercitarnos, tener un espacio y yo volteé a ver a todos mis vecinos y todos mis vecinos están igual utilizando el roof garden como gimnasio, lo utilizan de manera privada, después lo sanitizan y sube, lo agendan por vecinos dos o tres horas por vecino, en mi caso que es un edificio chiquito y entonces, amigos, eso es algo que dices, no puedo prescindir de ese espacio, es cuando el diseño es solución y hoy en día él se va a convertir en el elemento más valioso del equipo, aquel que venda como áreas privativas los espacios como un roof garden, como estas áreas de jogging y aparte si un administrador vende la sanitización constante, es algo que ese diseño, esa estrategia es lo que se convierte en soluciones como les decía en el estadio, ¿no? Entonces es algo que nosotros podemos trabajar en nuestra estrategia de la aquí y la ahora del asesor inmobiliario, ¿por qué? Porque entonces también analiza la receta de la parte de los cierres, no es cuestión de solo un paso, tienes que prospectar compradores, detectar esas necesidades, generar citas que hoy son digitales y a través de buenas imágenes por supuesto, es más, yo si ahorita fuera, estuviera trabajando en las plataformas o trabajar con las plataformas de publicidad que tenemos, les diría, así como por política no permites un anuncio sin foto, ahora no debería ser permitido sin anuncio, sin foto y sin recorrido virtual o sin video, sin video, independientemente del formato. Entonces al final es la manera en como vamos a generar citas hoy, propiedades adecuadas, mostrar propiedades adecuadas a esas necesidades, hoy tengo que hablar más que nada contigo y decirte como ve a Pati hoy, oye Pati, ¿quieres una casa? En este momento para ti, ¿qué es lo más importante que debe tener un inmueble que vas a comprar o que vas a rentar? Y entonces ahí voy a tener la esencia del tema, si es el espacio, si es que quiero, me dio muchísimo miedo el tema de la cuarentena y entonces necesito un espacio que no me vuelva a pasar lo mismo y me limiten mis cuestiones y mis actividades o lo que sea, entonces detecta esas necesidades, si tú esperabas una receta hoy, esa es la receta, detecta las necesidades, muestra esas propiedades y ten la infraestructura para mostrarlas de manera física que ahorita no se puede y entonces toma las alternativas de manera digital, quien ya lo tenía como infraestructura en este momento está mostrando propiedades, cambios del mercado, que antes decíamos nombre, ese cuate que me está vendiendo el video, ese cuate que dice que los videos están loquitos, puras ondas locas, eso ni siquiera nosotros lo vemos, no, 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 eso ya, creo que cualquiera de nosotros ya decimos pues a lo mejor no está tan mal, que en este momento tiene esa tecnología está mostrando y está vendiendo propiedades o rentándolas en este momento, ¿por qué? porque recuerden que la actividad inmobiliaria, amigos, ya casi para finalizar, está detenida en un porcentaje, pero el demás porcentaje que es el mayoritario sigue estando con un movimiento o en un proceso de toma de decisiones, hoy estoy trabajando con muchísimos inmobiliarios, con las consultorías, con nuestros clientes y estamos trabajando de oye, quiero establecer toda la parte de rentar un inmueble, ¿cómo es? Explícamelo, porque se están preparando para salir al mercado y estar preparados en el momento que lo podamos hacer y seguir teniendo presencia con quienes están listos para la toma de decisión hoy. Entonces, prospect, también tengo que buscar a mis propietarios como lo vimos a través de nuestras redes, de nuestras campañas, de trabajar con nuestro círculo de influencia, detectar esas necesidades una vez que están con nosotros, las alianzas necesarias por si no tienes un inmueble tú, poderlo conseguir, obviamente, tener la posibilidad de mostrar un inmueble de manera física o digital, mostrar propiedades adecuadas a esas necesidades de manera exacta y traducir todo esto a cartas, intención, cartas, intención, no pierdas el enfoque, tu enfoque y por lo que estamos aquí hoy es porque todo lo que estamos hablando lo tienes que traducir a una carta de intención, a una propuesta de compra, sí y solo sí, mostraste propiedades adecuadas a las necesidades detectadas y se cuenta con la capacidad de pago y toma de decisión, evidentemente, que nos llevará a una firma de contrato de compra-venta y a una firma de escritura y hasta entonces suena la caja registradora. Tenemos, si me permiten una recomendación, amigos, el aquí y el ahora el asesor es trabajar en tejer esa red, esos conocimientos y en ese manejo de objeciones. Lo que vemos en la pantalla son unas pequeñas palabras clave para poder generar y trabajar también en el manejo de objeciones y poder llevar a cabo los procesos que tengamos que llevar a cabo. Ante el precio, la calidad de tu servicio, del inmueble, de todo lo que necesites. Ante la fidelidad de un cliente, tu diversidad como marca, tus alcances, tus alianzas, para que un cliente se fidelice contigo. Ante el defecto, el cambio de la evolución. Quien haya tenido una mala experiencia, quien haya tenido un proceso difícil o los resultados no esperados con otro inmobiliario o otra inmobiliaria, hay que hablar del cambio, de la evolución, de una nueva oportunidad, de que no todos hacemos el mismo trabajo, etcétera. Y ante la vigencia, el por qué necesitamos desde determinados plazos, los procesos. Identifica los procesos, hace una línea en el tiempo y el por qué, si yo quiero tres meses de trabajar conmigo en exclusividad o seis meses, ¿qué haces en el mes uno, en el dos, en el tres y en el cuatro para que me haga sentido esa vigencia? Ante la comisión, amigos, tu servicio. Ante la comisión, no hay manera de contestar una objeción de tu comisión para que estés preparado en ese conocimiento, si no es a través de la calidad en el servicio que tú tengas. Si tu servicio es equiparable a tu comisión, me va a hacer sentido. Y entonces, el dinero solo va a pagar lo que decido comprar en relación al servicio esperado y a la solución que yo espero de un asesor inmobiliario. Por eso, amigos, a través de la quilla a la hora del asesor inmobiliario solo tenemos un objetivo, formar asesores inmobiliarios inquebrantables. Tenemos que estar totalmente preparados ante el cambio. Hoy nos vamos a quedar los que tengamos esa resistencia. Tenemos que ser mejores administradores, sí. Tenemos que entrar en un modo austeridad y coraje, sí. Pero es pasajero, amigos. Esa es regla de cualquier emprendimiento, de cualquier negocio, del que sea. Todos tenemos que tener, estar preparados para en algún momento, y suena fácil, yo también lo pienso todos los días. Si no hubiera, ¿verdad? Si no hubiera, si no hubiera, pero justamente, amigos, tengan ese entusiasmo. Si no lo tienen, fíjalo, porque en algún momento eso les va a traducir el resultado. Si no lo tienen, háganlo, tradúzquenlo, construyanlo, volteen a ver a quienes les generan todo ese afecto o ese focus, esa fuerza que te permite aguantar en los peores momentos que te dice, que tú volteas a ver a quien te motiva. Y entonces, yo en este momento volteé a ver a una criaturita de 21 años, y entonces, ese entusiasmo que a veces por cuestión emocional, un día estás muy emocionado, otro día no, entonces, el entusiasmo construyelo. De esta manera, amigos, vamos a estar listos en el momento que el mercado esté nuevamente listo para que podamos estar ahí y ojalá que todos nosotros estemos preparados para ello. Muchas gracias, con esto quiero terminar nuestra sesión del día de hoy y me gustaría compartir, justamente, seguimos con diferente trabajo en línea, con las capacitaciones, con entrenamientos, con analizar todas las aristas y tejer nuestra red para salir a pescar en el momento que el mar nos lo permite. Muchas gracias. Gracias a ti, Elsa, y bueno, si quieres, abrimos los micrófonos para ver si alguien tiene alguna pregunta. Por favor, con todo gusto. Equipo, les voy a abrir sus micrófonos y podrían hacerlo de forma ordenada. Ya tenemos a una persona que ya levantó la mano, a Sergio Rubín. Entonces, si quieres, Sergio, ya puedes activar tu micrófono para hacer tu pregunta. Gracias, buenos días a todos. Elsa, es un ejercicio llenas de entusiasmo a todos y la verdad es que veo que eres una persona que nos va a ayudar a hacer mejores cada día. Oye, la verdad es que yo no soy muy tecnológico. ¿Qué equipo necesito para tomar un video 360? Y no sé si tengas uno para conocerlo porque hemos estado tomando muchos videos de las propiedades, pero la verdad es que el 360 no lo conozco ni sé cómo hacerlo. Claro, mire, existen muchas cámaras que hoy están en venta en Mercado Libre. Creo que es algo, si me permiten una opinión personal, es, fíjate que sí existen algunos modelos. No estoy preparada en este momento para mostrarte algunos de ellos, pero en Mercado Libre existen, hay algunas que son desde muchos miles de dólares hasta algunas que son basiquitas con las que podemos trabajar. Y te entiendo perfectamente. Todos los que estamos dentro del sector, yo creo que es solamente un porcentaje mínimo son los que son muy tecnológicos. Todos los que no nos estamos subiendo al cambio. Entonces, no te preocupes porque todos iniciamos de la misma manera. Si te parece bien, fíjate que seguramente los modelos incluso los hemos visto, no los conozco en Mercado Libre, no me los sé de memoria, más bien. En Mercado Libre existen muchas de ellas, pero yo creo que es algo tan indispensable como tener un celular. Este tipo de cámaras, lo que te van a permitir decir que también hay que tomar una capacitación al respecto, que es mucho de lo que los proveedores están haciendo. En algún momento en mis rallies nuestros especialistas nos hablaron de ello, pero es una cámara que es como muy, no es como un celular, no es plana, es un poco más cóncava, y tiene justamente el lente muy circular, es como si fuera de estas palitas que son paralelado, que son como largas, pero cóncavas, y en la parte de arriba tiene una parte más circular, un poco más amplia, una esfera, una especie de esfera, y esa esfera es la que permite justamente que va a girar el lente y va a tomar todo el espacio de un inmueble. Entonces, se cuenta cuando tú tomas un recorrido virtual, paras, la cámara exactamente frente a la puerta, y tú la vas recorriendo como si fueras visitando el inmueble. Entonces, no es solamente que dé una cámara una vuelta como tal, sino que te va a ir llevando, hay recorridos 360 y recorridos y videos que son especiales, son como dos diferentes, pero esa cámara es una especie de lente circular que justamente es lo que va haciendo los recorridos en toda la propiedad. Pero fíjate que lo más interesante es que no, uno de los videos más completos que he visto que es el que más me ha gustado es que ese tipo de imágenes te muestra la casa desde arriba como si fuera una especie de render o maqueta. Entonces, ves toda la casa desde arriba como si estuviera en un plano, en una maqueta, baja la cámara y entonces empieza a ver cada uno de los espacios y después te muestra el plano. Entonces, tú tienes manera de verlo como si lo vieras desde arriba de los interiores y como si fuera una maqueta incluso para que lo veas con medidas de cada uno de los espacios. Esto está muy interesante. Pero esto estamos platicando por ejemplo a lo mejor en una casa. En un departamento pues puede ser algo mucho más sencillo y si me permites una recomendación independientemente de que lo puedas buscar en internet y demás, este tipo de cámaras 360, al final no hay que perderle miedo a estas herramientas, esta tecnología e ir analizando cuál de ellas es lo, para que no nos nos despalquemos en este momento por una cámara muy cara que a lo mejor no puedo usar en este momento, pero sí trabajar con lo que se tiene, incluso un buen video de tu celular puede dar una diferencia, un buen video de tu celular. Si lo podemos invertir, sí tendría, este tipo de cámaras están en venta normalmente en Mercado Libre. Oye, ¿y esta vista aérea que me haces referencia es con un dron? ¿O cómo obtienes eso? Porque por ejemplo, yo tengo un plano de un fraccionamiento que vendí, ¿no? Y es muy fácil ver las calles, los lotes, las manzanas, tengo toda la información y digo, y en mis 14 años de experiencia en ese fraccionamiento era muy fácil vender porque tenía todos los elementos. Pero por ejemplo, ahora que me dan una casa, un terreno, un edificio, pues es bien difícil porque no tengo ni los planos, ni tengo los renders. O sea, esa es la realidad en la que me he enfrentado actualmente. Claro, este tipo de tecnología te ayuda a eso y sí, definitivamente en un desarrollo, en un lote, es más, ya lo harías en una casa vacacional, ahí sí ya tendrías que ir a una parte de drones. Pero eso depende mucho del inmueble. Pero sí, efectivamente, en Ligas Global Consulting tenemos un área digital que lo realiza y sí haces desde la toma de arriba, la toma de los interiores, entonces normalmente esas cámaras nos permiten, esa tecnología te permite hacerlo de manera, en el tipo de casas lo haces de manera simultánea. Entonces, ahí sí te convendría llevar a cabo un entrenamiento, una capacitación muy específica al respecto, pero para poder empezar a trabajar con un, es más, con un buen video de tu celular, bien realizado, puede funcionar, ¿no? Incluso antes que hablábamos de todo esto que nuestro único, yo creo que antes hablo de abril, de marzo, o sea, no de hace 10 años, incluso había empresas donde ellos nos decían, oye, te doy un paquetito de fotos por X cantidad y nos tomaban unas fotos espectaculares, ¿no? Hoy en día podemos acercarnos a ese tipo de empresas, yo creo que también lo que nuestra oficina nacional nos va a sugerir, sin duda alguna eso es algo interesante, pero también tendremos un buen video, por ejemplo, en algún momento hace muchos años en la facultad también un maestro nos dio cursos de foto, por ejemplo, para saber tomarlas y dentro de nuestro proceso de un diplomado que tomé hace mucho, nos enseñaban fotografía para tomar una buena perspectiva de los espacios y es justamente lo que tendremos que hacer con un video, lo primero yo creo que es no tengas limitantes hasta que te compres un equipo, dos, buscar los equipos y la capacitación necesaria para ello y depende el inmueble, ¿no? Yo creo que eso también depende del tan de marketing personalizado que haces para esa casa, pero sí definitivamente lo podemos hacer con este tipo de cámaras. Muchas gracias, Lisa. Tres de ti. Por ahí teníamos otra pregunta, me parece. Bueno, pregunta por el video que comentaste de que ibas a mostrar, nos dicen varios aquí. Claro, si me permiten, ¿lo podemos ver? Sí, no te preocupes. No hay problema. Miren, este es el que más me ha gustado. es un inmueble que está en Monterrey, lo que les decía. Este es como muy, muy cómodo de poderlo ver. Entonces, si yo me quiero meter a una recámara, si quiero irlo recorriendo como si estuviera allí. Creo que no se ve el video. ¿Lo estás poniendo? Ajá, estoy compartiendo mi pantalla. Ah, no. No, no se está viendo. Se ve la presentación. Ok. Sí, justo lo, déjenme regresar. a Zoom, a ver si, justamente lo estoy mostrando, pero se los puedo enviar sin ningún problema. Este. Sí, igual si quieres, no hay problema. Sí, se los envío porque parece que no lo, no lo podemos ver. Estamos viendo mi presentación y en realidad es una, es increíble cómo puedes visitar un inmueble, ver la ventana, lo que la ventana abarca, como si estuvieras caminando ahí. Espectacular y terminas con una toma desde arriba, como si estuvieras viendo un render. Está increíble. Tenemos aquí igual a Felipe Cuevas que levantó la mano. Felipe, ¿quieres comentar algo, preguntarle algo? Sí, claro. Elsa, ¿cómo estás? Hola. ¿Qué dices? ¿Qué milagro? Oye, este, muchas gracias por la, por tu presentación. Ya me estás ganando, ya ves, qué bárbara eres, definitivamente. Este, hay, hay algo que, de lo que comentaste dejando la tecnología a un lado, creo que, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué están haciendo ustedes? O sea, en concreto, no nosotros. Tú que estás en muchas de las, de las pláticas y todo, para el tema de las exclusivas, porque ahorita lo que comentaste efectivamente es eso, ¿no? O sea, yo soy, tú me conoces, ahora sí que, firme creyente de que tenemos que actuar con las exclusivas, tenemos que hacer. Entonces, si le vamos a invertir además en todos los recorridos virtuales, todo este tema, y no tener una exclusiva, pues se convierte en un, en un punto de que tú le estás metiendo dinero a un negocio que jamás vas a recuperar o que le estás echándote un volado, ¿no? Entonces, a mí me queda muy claro lo que estamos haciendo nosotros aquí en Coldwell Banker, lo que sea, lo que decimos, lo que buscamos nosotros, pero, así hacia afuera, ahora sí que, ¿cuál ha sido tu percepción? ¿Qué es lo que has estado viendo? Ahora sí que, tu punto de vista en eso, Elsa. Claro, si me permites, justo, de manera personal, a mí me gusta trabajar en eso, en la parte de la obtención. Yo considero que quien tiene las exclusivas control del mercado, si no tienen mercancía, no tenemos nada. Personalmente, en mi manera, mi estilo es trabajar 100% en todas las opciones. Y creo que en este momento decir, tenemos que estar muy presentes en aquellas personas que van a tener una toma de decisión con sus inmuebles en este momento. Ser muy empáticos, pero yo creo que es el secreto que siempre hemos platicado y creo que lo he escuchado de ustedes muchas veces. Creo que en este momento generar a través, primero, entender que nuestras redes sociales hoy son el canal para llegar a quienes pueden estar interesados en nuestro producto, en nuestros servicios. La mejor manera de hacerlo es hablarles en el entendido de lo que ellos necesitan y levantar la mano y empezar a generar una presencia de manera constante a través de nuestras redes. que entendamos que ese es el camino que no es una tendencia, es un modelo que llegó para quedarse y que empecemos a trabajar con esas redes. Mis contactos que antes se hacían por los datos diré a través de las redes. Entonces sería, en este momento yo trabajaría en guiones a lo micro y a lo macro. Yo inmobiliario que puedo hacer todos los días post en mis redes, generar tu base de datos que hoy se llama redes sociales y tus contactos en tu fanpage o en tu Facebook o donde los tengas o en LinkedIn. Yo creo que esas dos redes en este momento es lo que va a tejer el número de contactos, LinkedIn y Facebook. En ese momento empezar a trabajar con posteos diarios a través de una disciplina y de un planecito de trabajo que nosotros hacemos en el cual de manera empática y clara puedas decir exactamente lo que alguien le toma decisiones de comprar o rentar un inmueble en este momento espera. Uno, si tú, literal, si tú estás en proceso de tomar una decisión en cuestión de tu patrimonio por las circunstancias que estamos viviendo, hacerlo de la manera segura y con el profesional indicado te dará más soluciones y no más problemas. Alíate con nosotros. Yo te digo cómo. Llevar a cabo la renovación de un contrato y reducir los riesgos de arrendamiento a través de las firmas electrónicas hoy es posible. Si quieres conocer el fundamento legal y cómo lo resolvemos contáctame, etcétera. Yo creo que en este momento tenemos que representar una solución. Ir hacia los posteos, ir con campañas, ir con nuestros inmobiliarios y trabajar con ellos en este momento, liderarlos y decirles qué es lo que ellos esperan de nosotros como un elemento diferenciador y que lo tenemos. Con las firmas electrónicas de Liga Global si vamos a rentar, con la parte de implementar, eso es lo que me parece muy bueno tu punto. No me digas que invierte ahorita en una cámara porque a lo mejor no tengo ni qué grabar. Exacto. Pero en este momento a quien trabaje conmigo le va a interesar que yo tengo las posibilidades de o que está dentro de mi infraestructura. Y entonces es algo que podemos ir armando pero entonces puedo trabajar del lado de mis propietarios que necesitan renovar un contrato pero no pueden salir y no se quieren quedar sin hacerlo. Yo tengo la manera, mi empresa, yo inmobiliaria, tengo la manera de reducir los riesgos de arrendamiento, toda la base legal para que renovar un contrato o rentar un inmueble en el momento que tú estés listo lo puedas hacer sin salir de casa. Contáctame, yo te digo cómo. Y entonces estos posteos, este contacto que hoy a través de ir trabajando en nuestras bases de datos que hoy son digitales, sin duda, más allá de la cámara y de muchas cosas que al final serán las herramientas y por eso en mi presentación lo dividí en dos, en la parte de la obtención y en la parte de la venta, creo que sin duda va a ser importante. Hoy esos elementos diferenciadores, todo el mundo pone ay, y el COVID y no sé qué. Sí, es un momento muy sensible pero para el negocio, si en este momento quieres levantar la mano para quien está tomando la decisión se considere, háblame de esas soluciones. ¿Tú en qué me vas a ayudar? En que veas un inmueble sin que estés ahí, en que firmes un contrato de arrendamiento sin que salgas con toda la certeza legal, etcétera, ¿no? Simplemente hablando de arrendamiento podríamos hablar de muchas cosas. El beneficio de justamente esta selfie, este reconocimiento facial que permite tener una seguridad con tus inquilinos, etcétera. Todas las herramientas que podríamos tomar y sin duda, Felipe, si me permiten un comentario, creo que eso a un propietario o a un comprador le interesa. No hablar ya tanto de esa parte y decirles que sí podemos hacer, ¿no? Pero tendrá que ver con que un inmobiliario esté cerca de esa tecnología. Incluso hablando de arrendamiento, ahorita nada más lo podríamos llevar a cabo y esa sería mi opinión. Muchas gracias, Elsa. Gracias, Felipe Cuevas. Tenemos igual aquí a una persona que quería que quería mencionar algo de las cámaras. Poli Yunes. ¿Qué era lo que querías decir de las cámaras? Hola. Hola, ¿qué tal? Quería mencionar algo sobre las cámaras. Es así nada más como unas pequeñas recomendaciones. No sé si esté bien. Yo por mí encantada de que nos aprendemos de todos. Es que, o sea, ya ve que mencionaba lo de las cámaras en 360, que grabaron en 360. Sí. Mi recomendación sería que buscaran cámaras que no fueran... Ya ve que hay diferentes tipos de cámaras en 360. Y, por ejemplo, está como el diseño de la GoPro, que es como una bola con muchas cámaras. Y yo creo que lo más recomendable es que usen cámaras que no sean... Que no tengan así como diferentes lentes, sino que nada más sea uno. Porque esa cámara ya les da como el video completamente así ya juntado en 360. Y, por ejemplo, si usan cámaras... Una cámara que trae diferentes lentes tendrían que juntar cada... Cada clip. Entonces, depende así como el programa que se use para editar. Bueno, que yo sepa el programa para editar ese tipo de videos en 360 con diferentes cámaras es muy caro. Entonces, si compran una cámara así que tiene ya un solo lente y ya les da el video completo, es más fácil de editar. Ya es como el Premiere. Entonces, bueno, o sea, solamente esa era mi recomendación. De hecho, Samsung tiene una cámara que se puede conectar al celular y graba 360 y es como más accesible. Creo que está como en 6,000 más o menos. No me sé los precios de memoria. Pero está como en 6,000 pesos y también, por ejemplo, los drones también hay unos muy baratos en Best Boy o en Liverpool hay hasta de 4,000 cosas así. Bueno, nada más era eso. Muchísimas gracias. No, incluso contratar una empresa que lo haga cuando ya tengas el escenario y que ellos te puedan dar un video para que lo tengas tú de prueba y ya contratarlos cuando lo creas necesario, ¿no? pero yo creo que el comentario que nos hace nuestra compañera es interesantísimo y muy valioso. Primero, amigos, tenemos el tiempo ahorita para estar haciendo el comparativo de ir viendo qué herramientas necesitamos y demás. y por otro lado algo importante que sí podemos llevar a cabo en ese respecto es ir haciendo esos comparativos y sí, no comprar algo que después no salga peor el remedio que la enfermedad. Amigos, muchísimas gracias. Me tengo que despedir querida Patty. Si les parece bien, con mucho gusto. Me tengo que despedir porque continuamos con otro vamos a llevar a cabo un porcentaje por los camires pero en verdad les agradezco muchísimo la oportunidad y como les decía aquí tengo mi carpeta con Uber Banker y la tengo conmigo. Muchísimas gracias Elsa. Gracias a ustedes y si hay algún otro comentario con mucho gusto si les parece lo vemos personalmente. Excelente Elsa, gracias. Gracias a todos. Que estén bien. Gracias, buen día. Gracias a todos. Buen día. Gracias por vernos y nos vemos mañana. Gracias. Les envié a todos la liga. Les envié a todos la liga de una cámara de esa Samsung 360. Ahí está la liga. 200 dólares en Amazon. Bye. Gracias. Gracias.